Durante los últimos cuatro años, el máximo dirigente del Deportes Tolima ha anunciado que no jugará el torneo por falta de recursos económicos, pero el equipo siempre ha salido a la cancha. Hoy en la pretemporada le ganó 2-0 al Expreso Rojo del torneo de ascenso y mañana en Asamblea Extraordinaria de la Di Mayor será confirmado entre los 18 del primer semestre. Los hinchas del Tolima no se resignan, sueñan con que su equipo juegue el campeonato, pero eso hoy lo acompañaron en Zipaquirá en el partido amistoso ante el Expreso Rojo del AVE. Mi esposa y mis hijos viven muy bravas conmigo porque dicen que Tolima es como si fuera una moza, diciéndolo vulgarmente. Ellos no se imaginan su vida sin el vino tinto y oro. Ahí sí me la puso de para arriba, hermano. No, nada. Yo creo que el Tolima, para que deje existir, tiene que pasar algo muy tenaz. Hernán Torres sigue a la espera de la decisión de los directivos. Siempre tenemos incertidumbre porque la situación es difícil, la situación es muy difícil económicamente, es bastante complicada. El dinero es la única solución para los problemas del deporte es Tolima, que tiene que conseguir cerca de mil millones de pesos para salvar su participación en el torneo. No ha habido una voz oficial que diga que es luz verde, que se va a hacer, pero seguimos con la esperanza y la ilusión, eso sí. Rodrigo Marangoni, el 10 del Tolima, está dispuesto a una venta si esta sirve para que las cosas mejoren para el equipo y sus compañeros. Si le conviene al club y al jugador, bienvenido. Obviamente que nosotros somos un negocio. Mañana en la reunión de la D-Mayor se conocerá si Bagué tendrá fútbol profesional en el 2009.